¿Cómo evitarlo? Siento que se va y no puedo tan solo pensarlo Si alguien más estará en su mente en la noche rondando ¿O por qué será? Ahora nada es igual a cambiarlo Ya no sé qué hacer si dejar, dejarla volar No está conmigo ya, ¿para qué continuar? Dejar, dejarla volar, no está conmigo más Su ausencia es mi castigo, oh yeah Acepto que fue culpa mía, por buscar lo que no debía Pensé que no lo notaría, ahora me toca perder Si ese perro está mi naturaleza, es que en la noche mi mente piensa Y me hace fe, quería cosas traviesas Y si el alcohol por ahí se atraviesa, me saca los perros por naturaleza Es que en la noche mi mente piensa, en hacer fe, quería cosas traviesas Falta una ficha en mi rompecabezas No sé si dejar, dejarla volar, no está conmigo ya Para qué continuar, dejarla volar, no está conmigo más Su ausencia es mi castigo, oh yeah Cómo evitarlo, siento que se va, y no puedo tan solo pensarlo Si alguien más estará, en su mente en la noche rondando ¿O por qué será? Ahora nada es igual, ha cambiado Ya no sé qué hacer, si dejar, dejarla volar No está conmigo ya, para qué continuar Dejar, dejarla volar No está conmigo más Su ausencia es mi castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!